Sé que por ahí ando un pollo que quiere tener mi puesto Sé que por ahí ando un pollo que quiere tener mi puesto Se me hace que su mamá lo ha de tener mal impuesto Porque siempre que abre un pico se lo llenó de alimento Para ser campeón o jefe no es nomás tener hocico Si así fuera mi pollito todo mundo sería rico Y los gallos de pelea matan con el puro pico Pa' cantar hay que ser gallo, pa' pillar ser pollo basta Dime si lo más difícil lo hayas en una canasta Puede que llegue esa jefe en los puestos de su asta Cuando yo tuve tu edad los viejos a mí eran sabios Filosofía y consejos siempre escuche de sus labios Que aprendí que el diablo sabe más por viejo que por diablo Para ser un heredero primero hay que merecerlo Conozco hijos malcriados que despilfarran dinero Pero a la hora de la herencia los dejan en puro cuero Pollo que naces del huevo al romper tu castarón Ya que te salgan las plumas a filas del espolón Ya me avisas en un año si ya llegaste a campeón La gallina pone el huevo y luego la cara queda El gallo que es de palenque nunca su valor hereda Y no se le rinde a nadie pelea hasta que se muera La rocula de la banda Cuántos jilgueros y sensón te veo pasar Pero qué triste cantan esas abecillas Van a Chihuahua a llorar sobre Parral Donde descansa el general Francisco Villar Lloran al ver Aquella tumba Donde descansa para siempre el general Sin un clavel Sin un clavel Sin flor ninguna Son hojas secas que le ofrece el vendaval De sus dorados nadie quiere recordar Que villano verme bajo el cielo de Chihuahua Solo las aves que golpean sobre Parral Van a llorar sobre la tumba abandonada Solo uno fue Solo uno fue Que no lo he dado A su sepulcro su oración fue murmurar Amigo fiel Amigo fiel Cual buen soldado Grabo en su tumba estoy presente general Canten jilgueros y se ensontren sin parar y que sus trinos se oyen en la serranía y cuando vuelen bajo el cielo de Parral lloren conmigo por aquel Francisco Villar Adiós, adiós mis abecillas yo también quiero recordarle a mi nación y ahí en Parral descansa Villa en el regazo del lugar que él tanto amó ¡Hala, compadre! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias a nuestro amigo Valentín Berarde! ¡Muchísimas gracias a nuestro amigo Valentín Berarde! Llorando en silencio me paso las horas pensando en que nunca serías para mí Mi mayor desgracia es haber sido pobre por eso es la causa que ya me perdí El amor de un pobre no hay quien lo comprenda Mujeres sin gratas no saben amar Prefieren tener la ilusión del dinero aunque donde tanto les pueda pesar Pero tus caricias se las entregaste a un hombre que vale mucho más que Dios ¡Es todo, compadre! ¡Es todo, compadre! Porque él puede darte una vida de reina y en mí lo encontraste más que puro amor ¡Es todo, compadre! ¡Muchísimas gracias! ¡Ahí estamos! ¡Y arriba Guanajuato, compadre! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Vámonos para Guanajuato! ¡Es la gente de Jalisco! ¡Saludos! ¡Muchísimas gracias! ¡Aunos para Guanajuato, chaparra! ¡Así es! ¡Gracias! Tú tal vez pensaste que te quería dinero Por eso ofreciste entregarme tu amor Pero te sentiste como por yo cero Porque el cariño no tenía valor Pero tus caricias me las entregaste Es un nombre que vale mucho más de vos Porque tu harta una vida de reina Y el mío encontraste más que puro ¿Qué hubo le parece? Uno más sabe, primo, muchísimas gracias Todo empezó en Obregón Una bazooka atrevaba A la gente del gobierno Ese ya la desarmaba Eran varios pistoleros Que no le temen a nada Tenían en su poder Armas muy sofisticadas Traían calibre 50 Y también lanzagranadas Bazooka y cuernos de chivo Venían en trocas lindas Ay, 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 ay De arriba en hogares sonora, señor Ahí le va, primo Ya dijo Tomaron la quinta azul Con rumbo para Sinaloa Les crucieron un reten Al entrar a la bocoba Ayer parecía el infierno Pelearon casi una hora Estaba la PPP Juris en el estado Municipales y guacho Pero no lo respetaron Entre esa lluvia de balas Aquellos hombres pasaron Todavía los perecieron Pero algo más sucedió Dicen que un boludo negro Volando lo levantó Y entre los cerros cercanos Se les desapareció Era Fuantalma Era Fuantalma Dicen que es gente de lena Otro dicen que el chapo Se va a quedar un cerro y no toca Pues son de muy antorrando Son de los más poderosos Que tiene la voz del mando ¡Gracias! Del año setenta y cinco Solo recuerdos quedaron Ha muerto Pancho La Sota Municipio de Camargo Elegido Viste hermosa Donde los hechos pasaron La Sota llegó elegido En un jugar nuevecito Con una mestradora Y su fiel cuarenta y cinco Lo acompañaba una dama Aquel martes veinticinco La Sota bajó del carro Y la dama Y la dama Te esperaba Se dirigió a aquella casa Al lugar donde Los citaran Nunca pensó Que llegaba A una trampa arreglada Entre tres hombres armados Le quitaron La pistola Tirándole a quemarropa Ya cuando se hizo la bola Herido Salió corriendo A traer la ametralladora Cayó muy cerca Del carro Sangrante Por las heridas La dama Que lo esperaba Corriendo Bajo Enseguida Pancho Ten la ametralleta Pa' que Defiendas Tu vida Hizo sonar La ametralla Matando Dos Al instante La policía De Camargo Otro encontró Agonizante Pancho Llegó Hasta Reynosa Querido Tras Del volante Cuando la sota Moría De todos Se despedía Adiós a mis compañeros Agentes Y policías Adiós Comandante Chapa Y mi amigo Chuy Quintanilla Señores Voy a cantarles El corrido de un amigo Jesús Alfredo su nombre y Sauceda su apellido Por toditas las fronteras su nombre reconocido Nacido en lo de Sauceda es hombre a carta cabal Y en Monterrey, Nuevo León es todo un cabo aduanal Donde todos lo respetan como agente federal Hace sonar su R15 cuando escucha una canción Y escucha Ramón Ayala cuando jala el acordeón Los cadetes de Linares le gustan de corazón Honor le hacía el uniforme de Porta de Federal Trae una 45 con su escudo nacional Y un R15 cortito pa' defensa personal Solo trae un compañero que lo cuida a toda hora Aquel ángel de la guarda es Gustavo Figueroa El chompir hace su apodo por delgado y por mal hora A pesar de ser tan joven siempre mira pa' delante Siempre con mucha cautela así anda por todas partes Muchos se han equivocado al pensar que es traficante El cabo Sauceda es hombre respetado y muy formal Como amigo es cosa fina, como enemigo infernal Se la rifa pecho a pecho cuando hay bronca personal Ya están pasándonos lista se oye el grito de presente Mientan al cabo Sauceda y pega un paso hacia el frente Mucho cuidado traidores porque sale de repente Para complacer De esta sierra a la otra sierra De mi vista a San José Y la mía de mis ojitos Que me vino y los dejé Cuando salí de mi casa yo he empezado a recordar Que mis padres me dijeron que no los voy a olvidar Sus bendiciones me echaron y en mi mente guardo yo Que cuando los dejó dijeron y mi novia se casó Ahí van las tensiones Dos vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Lo llamo de buen caballo Y la santa de una dama Vámonos pa' voy de aguanto primo A los homo de buen caballo Bajo a ver la ranchera Aunque me siento bengallo Me pierdo en unas caderas A un guaco nunca me fallo Y a una dama Lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borrara El puse de una montura Y que los hará una dama Así después de muerto Si el cielo de alma reclama Que estaré entre mi novicio Salud Feliz cumpleaños Torre Los homo de buen caballo Y la santa de una dama A los homo de buen caballo Bajo a ver la ranchera Aunque me siento bengallo Me pierdo en unas caderas A un guaco nunca me fallo Y a una dama Lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borrara El puse de una montura Y que los hará una dama Así ya después de muerto Si el cielo de mi alma reclama Que estaré entre mi novicio Ya lo vi viejo Ya lo vi Yo no veo un buen caballo Y la santa de una dama ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo lo vi Estaba solo Eso nadie Me lo dijo Con botellas En la mesa Y una bolsa De polvito Se empinaba La botella Y se echaba Un periquito Sacó su pistola Escuadra Y el retrato De una dama Lo encendió Con un cerillo Y en la mesa Ardí en llamas Luego se salió A buscarla Para destrozarle el alma Se aventó Se aventó Un trago De whisky Y un alivianón De coca Y salió Ya bien Hondeado Luego se subió A su troca Y agarró Y agarró La carretera Por el rumbo De reinos De reinos Dicen Que llegó Le pegó Le pegó Un tiro en la frente Matando Matando la sangre fría Cuando se estaba muriendo Sollozando Me decía Has matado Al hijo tuyo Que muy pronto Que muy pronto Nacería Los que vieron Platicaron Que antes Que antes de morir Le dijo Te dejé Cariño Mío Porque tú Tienes tu vicio Que enseñan Si vas a darle Ella cuando naciera Tu hijo La droga El trago Y las armas No deben Ser compañeras Son tres cosas Negativas Y por eso No se lleven Y el que quiera Combinarlas Cosas buenas No les espera Brincó las trancas Un potro Matrero Y bien educado Querían hallar Un culpable La ocasión Se ha presentado En la Baja California Lo tenían Encerrado Presidió De Mexicali Un corral Un corral Muy respetado Un corral Lo tenían Prisionero Por delitos Federales Aunque no tenía Culpa Eran muy grandes Los males Al visitar A un amigo Lo aprenden Los federales Los llevaron Estaban detenidos Con sus tratos Especiales Fierro Fierro Pero bien Recomendado Pero bien Recomendado Fierro Fierro Se hallaba Tranquilo Tenía limpia La conciencia Sabía que Con su dinero También Con su inteligencia Tenían que Dejarlo libre Por respeto A su presencia Lindas tierras Michoacanas Que ganas Tenía De verlas De mi ranchito Bonito Quiere andar En sus parcelas Yo soy libre Como el viento Y nadie Jamás me lleva Y el que lo quiera Intentar Que se traiga Cuatro velas Anda suelto Un gallo fino No se vuelvan A enredar Dice que mejor Se muere Si lo quieren Arrestar Lo dije Y se los repito Que nadie Me ha de encerrar Solo en la caja De muertos Cuando me hayan De enterrar Ya me despido De todos Adiós Prisión De la baja Grábenselo En la memoria Que piedra Nunca se raja Las rejas Se están abriendo Porque rico La marmaja Y un comandante De miedo Dicen que se dio De la baja De la baja Se llama amigo 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 de los hombres Con esa cara de pena Te dije que no confiaras Esa paradorita Esa paradorita Pero no entendemos Seguimos cayendo Aunque a poco rato Nos dejen De nada Nos dejen sufriendo Las mujeres malas Son como la lana Las que siguen luego Las vencitas Tocas y las piernas Mañana Pero no entendemos Seguimos cayendo Aunque a poco rato Nos dejen llorando Nos dejen sufriendo Abriendo no tendrás pena Brindemos por el fracaso Brindemos que al fin y al cabo Nos cura Con otros brazos También yo tuve lo mío Y quiero brindar contigo Mejor decimos salud Para estos donos amigos Las mujeres malas Son como la lana Las consigues luego Las disfrutas poco Y las pierdes mañana Pero no entendemos Seguimos cayendo Aunque a poco rato Nos dejen llorando Nos dejen sufriendo Las mujeres malas Son como la lana Las consigues luego Las disfrutas poco Y las pierdes mañana Pero no entendemos Seguimos cayendo Aunque a poco rato Nos dejen llorando Nos dejen sufriendo Se llama Con que me paga Muchísimas gracias Ande comadre ¿Cómo estás usted? No me vayas a largar Por la plástica Qué bonito Qué bonito, qué bonito Comparen Esto sigue Ustedes toquen Ustedes toquen Ustedes toquen Y arriba las mujeres ¿No se oye? Y arriba las mujeres Con que me pagas El cariño que te tengo Ay, ay, ay Solo convierte que el amor es satisfecho Con que me pagas las ofensas que me has hecho Y ahí debajo soy Juan Ándale Oye Tu canción, Diego Pero me grata Ay, con otro pagarás Ahí te vas, José Juan De corazón para ti y todos tus amigos Muchísimas gracias Ay, de veras Y arriba si la noche, porrita Gracias Sé que te quiero Es muy cierto Y no lo leo Sé que te adoro Como el más rico tesoro Con que me pagas Esas lágrimas Te lloro Pero anda ingrata Algo no lo pagará Uno sabe donde nace Pero nunca donde acaba Estado pegado al Golfo Tamaul y paz Tierra brava Donde los hombres valientes Siempre mueren en la raya Hoy le tocó a Mario Alberto Un capitán de camino Dos balas de alto poder Le marcaron su destino Duele Más una traición Pensar que estás entre amigos Los que mataron a Mario Sabían Que no se rajaba Que los tenía en su lugar Aparte Que le sobraban Agallas Pa' reclamar Si el diablo Lo traicionaba Patrulla de blanco y negro Ya no Yo es tu sirena Y el capitán Mario Méndez Sabía morir a la buena Por encargarte sus armas Hoy está bajo la tierra Oscar le había dicho a Mario Que desarmado no fuera Mi avión ya sale a Tampico Ya no hay tiempo de traerlas Voy a ver a mi mujer Que en Tamaulipas me espera En una chevrol planteada Llegaron al aeropuerto Por Mario dos compañeros Que lo llevarían al puerto Y ya no se supo nada Hasta que lo hallaron muerto Hará falta en nuestras pilas Un hombre de gran valor Un experto en explosivos Dijo el señor director Antonio Arispe Mireles Al capitán Ruiz Godoy Patrulla de blanco y negro Ya no llores tu sirena Que el capitán Mario Méndez Sabía morir a la buena En Zamora, Michoacán Nació y descansa en su tierra Fui soldado de Francisco Villa De aquel hombre de fama mundial Que aunque estuvo sentado en la silla No envidiaba la presidencial Ahora vivo allá por las orillas Recordando aquel tiempo inmortal Ay, ay, ay Ahora vivo allá por las orillas Recordando a Villa Allá por Parral Yo fui miembro de aquellos dorados Que por suerte llegué a ser mayor Aunque a veces me vi derrotado Por las fuerzas del gran Obregón Siempre anduve como un fiel soldado Hasta el fin de la revolución Ay, ay, ay Siempre anduve como un fiel soldado Que siempre ha luchado Al pie del cañón Un caballo que tanto montaba En Jiménez la muerte encontró Una bala que a mí me tocaba En su pecho se le atravesó Y al morir de dolor relincheaba Por la patria su vida entregó Ay, ay, ay Y al morir de dolor relincheaba Como le lloraba cuando se murió Pancho Villa lo llevó grabado En su mente y en su corazón Por la lucha quedamos lisiados Defendiendo a la patria y honor Siempre anduve como un fiel soldado Hasta el fin de la revolución Ay, ay, ay Siempre anduve como un fiel soldado De aquellos dorados Que yo fui mayor Y se van a bailar Cuidado, ah Cuidado, ah Oye, primo, no me metes la pata Hombre, que barro Primo, vamos a vos Muchísimas gracias, hermano Gracias Muchísimas gracias, hermano Borrachito he pasado mi vida Quiero yo colmicio y infeliz Borrachito he pasado mi vida Quiero yo colmicio y infeliz Si muriéndome regalas unas copas Subiría la gloria más feliz Si muriéndome regalas unas copas Subiría la gloria más feliz Yo le digo a toditos mis amigos Que cuando muera me lleven a enterrar Y yo le digo a toditos mis amigos Que cuando muera me lleven a enterrar Y los puños de tierra que me echen Me los echen de vino y mezcal Y los puños de tierra que me echen Me los echen de vino y mezcal Un mesero pa' José Juan Onde anda mi compa José Juan Allá está el viejo, mira Saludotes Mi compa Yeye Saludos primo Saludcita mi compa Yeah Muchísimas gracias Saludos a la gente que nos visita De Phoenix, Arizona Tucson, Arizona Comare, saludos ¿Dónde están las mujeres? ¿Qué hubo? ¿Y los hombres? Oh, sí Ahí están los hijos ¿Dónde están esas negras botellas? Que yo en mis manos Yo las quisiera ver ¿Dónde están esas negras botellas? Que yo en mis manos Yo las quisiera ver Pa' llevar al cielo De a razones Porque Dios allá no ha de tener Pa' llevar al cielo De a razones Porque Dios allá no ha de tener Cuando me morirá ¿Cómo te agradecería? Ay, 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 ay Ya le va el trombo a Julián Su canción, primo La canelera ¿Ahorita le está? Ay, cómo no Mande, comadre Viene de Colorado Y arriba Denver, Colorado Hola, mi amor ¿Cómo estás? Qué bueno ¿Cómo me ves? Me está diciendo ¿Cómo estoy? Mira nomás lo que hace La carne de surco, primo Lo que sabemos Que estamos bien Con canto, dejo Está bueno Loco ¿Te sabe la canción De dos botellas? Sí, vamos a hacer lucha, hermano ¿Ya se lo luchan? Ahí está A ver Vamos a ver si es cierto Que te la sabes Dice Cuando me mora Como te agradecería Que pusieras En mi tumba Como te agradecería Si se la sabe, loco Porque sé que de morirme De una crudad Sabe bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Todas las noches Cuando agarro la caguaba Yo te miro Lento de ella Y me pongo a platicar Al rato Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera Todas las noches Y me aprietas 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 Cuando al revuelo De mis locos pensamientos Empezando sufrimiento Porque te busco Y me aprietas Porque te busco Y me aprietas De mis locos Empieza a brotar el llanto Porque yo no sé Que me aprietas Y no puedo evitar Te amo Ay, ay, ay Me va a ver la leona Ay, Dios mío Santo No, 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 no Mi güera Saludos Gracias Dulce Ya te vi Ya te vi Ya te vi Anda de volado Hola mi mamá ¿Cómo estamos? Bendito Dios Qué bueno Muchísimas gracias Hay una canción Vamos a hacer Un pequeño popurrí Cuñado Ok Y ahora Para complacer Muchísimas gracias Chiquitita Te amo Con todo gusto Te complace Con tu canción Ok Hola Hola ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias Dios los bendiga Ok Chaparrita 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 Vamos a bailar Y así se baila El león Fonseca ¿Sabes? Tomárez Báilele Así se baila Guasave Si a parrita De mi vida Decide que agarra No sé cómo te parece Pero no me voy sin ti Qué culpa tiene Luis H De haber nacido En el campo Qué culpa tiene El amor De haberte querido Tanto ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Oh, bárbaro! Me salió brava Muchísimas gracias Chaparras Y bárbaro Que es su lado ¡Máles, primo! La gente La gente La gente de Cananea, primo Le contaste al confesor Que no te quería Ya supe Es que me robó el amor La virgen de Guadalupe ¿Qué culpa tiene Luis H De haber nacido En el campo ¿Qué culpa tiene Mi amor De haberte querido Tanto ¡Se le cuidao! Ahí está Gracias Chaparrita de mi vida Llegó la chaparra de mi vida ¡Ey, ey, ey, ey! Decide que a darme el sí ¡Gracias, chaparrita! No sé No sé cómo te parezca Pero no me voy sin ti ¿Qué culpa tiene Luis H De haber nacido En el campo ¿Qué culpa tiene Mi amor De haberte querido Tanto ¡Ándale, cuñado! A mí me apodan el sapo, porfeo, brieto y matón Noventa y nueve cabezas Les he mandado al panteón Si conmigo se hace el siento Designado estoy, señor Aquí en las Islas Marías Todo el mundo me respeta Puede que sea por horror Que les causa mi careta Aquel que pelea conmigo Siempre la vida le cuenta El sacerdote de aquí Se hizo mi más fiel amigo Me dijo Zapo, andas mal Y a salte de ese camino Que Dios siempre nos perdona Cuando nos arrepentimos Me hizo jurar ante Cristo Jamás volver a matar Y no voy a defraudarlo Al crimen no volveré Aquel machete manchado Y a calmar Y lo tiré Aquel alegre mañana El sapo venía contento Venía contento Me brincan dos criminales De aquel monte tan espeso Con sus machetes filosos Le volaron el pescuezo Lo velaron en la iglesia El cura empezó a estar malo Otro día por la mañana También lo estaban velando Antes de morir les dijo Que me entierren Que me entierren Con el sapo Se encuentran dos tumbas juntas La del cura y la del sapo Se fue a llevárselo a Dios Como cualquier abogado Por un lado de su cliente Cuando están en el juzgado O vecino sólo está bien O vecino no va a matar Alrededor de una hoguera, al pie de la sierra, se pusieron a cantar Con una voz muy sencilla, canciones que había, lo hicieron llorar Uno de aquellos dorados, valiente soldado, fue y le dijo al general Las penas nunca maduran, y pronto se curan, con un trago de mezcal Pancho Villa contestó, que ella quiere compasión Si hay cosas que no perdono, eso se llama traición Traeba clavada una espina, por la valentina, a quien quería con fervor Hasta los hombres valientes, lágrimas ardientes, derraman por un amor Otro día por la mañana, el toque de Diana, cantando lo sorprendió Tenían que seguir peleando, muriendo y matando La suerte así lo mandó La polvareda se ve Por todo el camino real Muy triste el campo quedó, donde lloró el general Cuando lloró el solterito, muy tranquilo me pasé Yo iba a salir de mi casa, me cambió muy de mañana Con este la 이야기 yo No puedo no d accessible las pescitas ¡Helele, mi frima! El hondo me dice que 공ها ¿Eh? Eh, 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 eh! Eh, 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 eh Échale mis armas ¡No? ¡No se me daran? ¡Soltana! ¡Páñale sin! ¡Páñale sin! ¡Listo! ¡Un don, un don! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuánta pollo! ¡Cuánta pollo! ¡Cuánta pollo! ¡Ay no mi madre me dice que sí! ¡Ya estoy casado! ¡Ah! Nada más yo le contesto que no más la ha resmontado Pero si mi corazón le cuelga el curo del lado ¡Eso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Abró con la estación! ¡Vamos! ¡Un don! ¡Eh! 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 Cuando yo era sobrito, mientras que no me paseaba Oye, con esa niña de casa me cambió, me llamaba Que me cantaba de un muero, que me descubrió en la pasada Ya te vi de champarrita y ahora te pierdo de vista Se llama la canelera, ¡sí! ¡Ay! ¡Bueno, ya ponemos! ¡Saludcita viejón, muchísimas gracias! ¡Salud! ¡Salud viejón, saludcita! ¡Muchísimas gracias viejón! ¡Eh! ¡Y así se baila en Madriaguato! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Let's go! ¡Y ahora te vi de champarrita y ahora te detengo de vista! ¡No, no, no, no! No serás, pero parece de las que traigo en mi lista No te quiero ver con otro ni cambio de canela Ahora te vas a ir conmigo y aunque tu mamá no quiera No te quiero ver conmigo y aunque tu mamá no quiera No te quiero ver conmigo y aunque tu mamá no quiera No te quiero ver conmigo y aunque tu mamá no quiera No te quiero ver conmigo y aunque tu mamá no quiera No te quiero ver conmigo y aunque tu mamá no quiera No te quiero ver conmigo y aunque tu mamá no quiera Ande ya Ande, véngase comadre por favor No te quiero ver conmigo y aunque tu mamá no quiera No te quiero ver conmigo y aunque tu mamá no quiera No te quiero ver conmigo y aunque tu mamá no quiera No te quiero ver conmigo y aunque tu mamá no quiera No te quiero ver conmigo y aunque tu mamá no quiera No te quiero ver conmigo y aunque tu mamá no quiera No te quiero ver conmigo y aunque tu mamá no quiera No te quiero ver conmigo y aunque tu mamá no quiera No te quiero ver conmigo y aunque tu mamá no quiera El festejo es pa' su gente, pa' sus hombres de confianza Los que se juegan la vida para cuidar en la espalda Ellos también se merecen pegarse una destranjada Pocos patrones como él, que saben granquear su gente Él viene de Cunambiente, eso lo lleva en su mente Oriundo de Sinaloa, una vez puro y valiente Por eso todo lo estiman, lo respetan y lo admiran Y sin pensarlo a veces, por él se juegan la vida Y como el buen Señor, pero él no lo cuida ¡Gracias! 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 Pasan los años, su recuerdo está en la historia De Pancho Villa que a su México dejó En su memoria con orgullo lo decía Acepto el reto que la vida me marcó Fue Pancho Villa decidido y muy valiente Y su grandeza lo llevó a ser general Y estuvo preso por delitos cometidos Allí en su celda comenzaba a deletrear Descansa general Descansa general Reposa gran tesoro Por tus hazañas de oro Mi México te amó ¡Gracias! ¡Gracias! Autoridad Autoridad es el nombre que mereces Por ser valiente y que solo se formó Vengo con gusto la deshonra de su hermana Allí en sus tropas treinta mil hombres mandó Fue Pancho Villa decidido y muy valiente Y su grandeza lo llevó a ser general Estuvo preso por delitos cometidos Y allí en su cilda comenzaba a deletrear Si ya no late aquel pecho que gritaba Porque rendido un cobarde lo mató Y que ganaron con mocharle la cabeza Si su grandeza era de él se la llevó